Ya está grabando pequeños documentales. La muerte negra está en manos de uno mismo. En manos de uno mismo. Todos tenemos la obligación de vivir en este mundo y de vivir lo más posible. La naturaleza sabia como una hoja las hojas de los árboles del retiro sufren porque hay polución. Los animales del retiro sufren porque hay polución. Y los humanos del retiro sufren porque hay polución. La muerte negra fecha esta chica. Va a morir, pero nosotros no lo vamos a ver. Pequeños documentales.